Viajar en tren puede ser uno de los medios de transporte más rentables. Es decir, ir en coche cuesta más. Tienes que pagar el seguro, tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar gasolina, tienes que estar atento. Y con el tren coges el ticket y te vas. A veces sí, viajar en avión también es rentable, pero ¿y qué sobre los cargos adicionales? Por ejemplo, si quieres llevar una maleta extra cuesta mucho dinero. Y además, los aeropuertos estos locos quedan lejos de la ciudad. ¿Qué me decís de los tickets del tren? Son un precio medio, normal y no varían tanto como los de un avión. O sea, es decir, puedes sacarte el billete de tren un día antes y no arruinarte. Si es un trayecto largo, puedes pillar coche cama para descansar. Y si no te gusta estar acostado, vas al bar del tren y tomas algo. El tren nunca se retrasa, o bueno, casi nunca. Es el más seguro, es bastante seguro viajar en tren y es el que menos contamina. Lo bueno es que puedes pasear, no tienes que estar sentado, apretado, incluso puedes correr. Y diréis, ¿por qué estáis hablando tanto del tren? Quedaros con este hashtag, Interrail Toto. Resulta que Toto dijo, vamos a regalar un viaje, un billete de Interrail a ti y a tus dos mejores amigos. ¿Cómo tienes que participar para ganar, para ser el ganador? Pues es muy fácil, tienes que mandar un vídeo de unos 15 segundos explicando por qué tienes que ser tú el ganador. Lo puedes colgar en Instagram o en Twitter con el hashtag Interrail Toto. Y nada, a ganar, aparte del billete, pues tienes, ¿qué más tienes? Tienes un kit de material de Toto, tienes el seguro de viajes, tienes actividades en las principales ciudades europeas, tienes una tarjeta SIM para poder tuitear y poner fotos en Instagram y todo eso. ¿Quieres más información? Pues entra en la web que aquí os dejamos, también en la caja de la descripción. Y mucha suerte a vivir aventuras con tus colegas, a participar todo el mundo. Hasta el próximo capítulo. ¡Gracias!